Freddy, un comediante en toda la extensión de la palabra, triunfador en el programa parodiando Noches de Traje, Televisa México. Miles de carcajadas lo avalan en cada feria, teatro, evento corporativo, evento público o privado. Chistes, imitaciones, parodias y stand-up son la fórmula perfecta para hacerte reír. Este es un beso para Candelaria. Bueno, no se llama Candelaria, pero yo así le digo de cariño. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No, es que yo le digo Candelaria porque tiene un tamal que ni sabes. Naturalmente, un comediante completo. No quiero que me digas si valió o no la pena haberte conocido porque no te creo más. Poseedor de una de las voces más espectaculares del mundo de la imitación. Espectáculo que lo ha convertido en un grande. Hay gente que va a diferentes lugares a ver el show. Traje a mi mamá, traje a mi hermana, traje a todos para que te vieran. Bonitas, de esas gorditas que se sube en una báscula, sale un papelito y dice, continuará. Gracias. Ay, güey. Dinos, ¿qué te pareció el show de Freddy García? Lo mejor de lo mejor, súper recomendable para todos sus cumpleaños, aniversarios, posadas, cualquier evento que necesiten hacer reír a la gente. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que su amor no te pierde, le nace del corazón. ¡Déjate, le nace! Él lo dijo que esto es que con Freddy García, el arquitecto de México. ¡Nic, mic! Déjate conquistar por el carisma y la alegría del arremetador. ¡No esperes más! De veras, llévese el show de mi compadre Freddy García, el arremetador. Mire que no se va a arrepentir. Mire, pone música, cuenta chistes, arremeda, emita, hace whatsapp, trae todo. Este vato está completo. Llévele, llévele. El mejor show, Freddy García, el arremetador. Se lo recomienda su amiga, la I.J. Uridia. ¡Besos, Freddy! ¡Besos, Freddy!